más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la Agenda Universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 am, solo en Radio WAPS. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también... Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la señal del 1180 de Amplitud Modulada. Yo soy Yasmin Rodríguez. Muchas gracias por estar y sintonizarnos a través del Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Baja California. Radio WAPS y también una nueva plataforma digital de audio. Radio Garden también nos puedes escuchar sencillamente. Busca Radio Garden y luego te vas a la localidad de La Paz, Baja California Sur. Es un mundo de estaciones de radio, pero muchas gracias porque estamos ahora sí que en otra nueva estación digital. Hoy, hoy, martes 15 de febrero, pues tenemos un buen de información y sobre todo no podemos dejar los acontecimientos que están a escala local, es decir, a nivel estatal, que es lo más comentado al momento. Para ello vamos con nuestro compañero Jesús Flores, que nos va a platicar exactamente lo más platicado o monitoreo de medios que hay al momento. Así también una entrevista de nuestra compañera Ana Lugo con Katsika Mayoral, que nos viene a hacer una atenta invitación. No podemos dejar de lado esa invitación, sobre todo si tú vives en algunas localidades fuera de la Ciudad de La Paz o bien en algunas unidades culturales comunitarias que quieres indagar sobre este tema. También aquí recuperó nuestra compañera Brisa Mendoza una entrevista que hicimos hace más o menos un año, 17 de febrero, con nuestra compañera, la doctora Erika Torres, que nos viene a platicar un poquito del amor, de la cuestión en cuanto al tema químico, ¿no? El amor es química. Bueno, ella nos va a platicar un poquito, recuperando un poquito el día de ayer, 14 de febrero, ¿no? Entonces vamos empezando aquí con nuestro compañero Jesús Flores. Jesús Flores, platicanos los pormenores que hay en el tema, pues ahora sí que lo más hablado, ¿no? En Baja California Sur. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias primero que nada a la audiencia por escucharnos esta mañana de martes 15 de febrero, y sí, como usted lo comenta, pues haciendo un poquito el monitoreo de medios de aquí de nuestra entidad. Iniciamos con una nota que daba mucho la atención, que dice, bueno, registra en la Ciudad de La Paz parámetros históricos en la calidad del aire. El Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental cerca dio a conocer que los parámetros de calidad del aire en La Paz, captados a raíz de los incendios ocurridos en la planta generadora de energía eléctrica y en el relleno sanitario, ambos ocurridos, como sabemos, el pasado domingo, aumentaron hasta 230 partes por millón, lo cual son parámetros históricos para la capital de nuestra entidad. Cerca señaló que las zonas más afectadas con parámetros altos fueron la zona del malecón, la zona de la marina, donde hubo niveles muy altos jamás registrados y preocupantes, cercanos a las 200 partes por millón. Sin embargo, las zonas más afectadas fueron la zona de la secundaria 17 y la colonia Márquez de León. Esto, bueno, por la cercanía también que tienen con el relleno sanitario. Y bueno, continuando con la información, ante estos incendios ocurridos el pasado domingo, la Secretaría de Salud Estatal advirtió sobre la contaminación del aire en la ciudad de La Paz. Perdón. La autoridad sanitaria recomendó evitar desplazamientos fuera del domicilio y reforzar el uso correcto del cubrebocas, tapando bien boca y nariz, si por algún motivo habría que salir de casa. En caso de presentar afectaciones en la vía respiratoria, es importante comunicarse al número de emergencias, ya muy conocido por todos, el 911. Y en caso de presentar señales de alerta, acudir a los servicios de urgencias de las instituciones de salud. En otra información, también como sabemos, pues el día de ayer lunes, 14 de febrero, 40 mil estudiantes de casi 600 escuelas regresaron a clases presenciales aquí en nuestra entidad. En apego a los protocolos sanitarios para prevenir contagios por COVID-19, estudiantes de todos los niveles de enseñanza de Baja California Sur retomaron clases presenciales ayer lunes. En este sentido, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, precisó que el retorno se realizó con apego a los lineamientos de la autoridad sanitaria, tomando en cuenta en todo momento las dimensiones de los salones de clase y esto con grupos reducidos de estudiantes, tomando en consideración también la sana distancia y con una ventilación adecuada. Se espera que durante esta semana, pues, se incorporen la mayoría de los planteles educativos de aquí de nuestra entidad, que en total son 848, esto solamente a nivel básico. Claro, bastante información, sobre todo en estos dos temas, ¿no? El primero, sobre todo, que nos, pues, fue un, algo que nos haya pasado o hoy ha sido un cantidad, es algo más leves, ¿no? Ahora sí que casi toda, no sé si toda la población de La Paz, pero en general estuvo alucinante estos, es la noche del domingo, el día de ayer, cuando creíamos que se iba a ir totalmente este olor, ¿no? Este, el humito. Bueno, no sé si humito, pero sí este olor, ¿no? ¿No? Penetrante, lamentablemente, pues, no, no se dio. Y tú, que Jesús, que es en una colonia más cerca, no, no es que haya por ahí, ¿no? Pero estás un poco cerca, ¿no? Entonces, aquí ya nos comentabas, ¿no? Que no la pasabas algo, pues, muy bien que digamos, ¿no? El olor, sobre todo. No, la verdad, bueno, que para acá, posiblemente no, pero por la cercanía, este, porque yo no veo muy lejos de la colonia Márquez de León que mencionábamos, ahorita fue una de las más afectadas, de hecho, pues, hasta parecía como neblina, ¿no? Por la cantidad de humo que había, entonces, sí, como comentó usted, pues, se vio afectada gran parte de la población de aquí, de la ciudad de La Paz, por este incendio en el relleno sanitario, que fueron también cerca de cuatro hectáreas las que se quemaron, según leía, hace un momento. Lo comentaron las autoridades en diferentes meses, ajá, sí. Sí, y además se sumó también, ¿no?, este incendio en una parte de la generadora de energía eléctrica, eso también, pues, afecta, ¿no?, de cierto modo. Ajá, estuvo muy fuerte, ¿no?, este domingo, así que, pues, lamentable. Y, bueno, también el tema del regreso a clases, ¿no?, también ya los padres, familia, por un lado, bueno, qué se necesita y qué no se necesita, y sobre todo ahí a empezar, empezar, ¿no?, a indagar ahora este regreso a clases, sobre todo seguro y tomar en cuenta la distancia, hacerle hincapié a nuestras, nuestros hijos, hijas, que estos detalles, pues, no deben de pasar. Si usted manda a la escuela, nos manda, pues, sobre todo tomar todos estos detalles, esta limpieza que debemos tener, sobre todo individualmente, ¿no?, y ya, pues, de manera colectiva. También en nuestra institución regresamos a clases, ¿no?, pero recuerden, paulatinamente se están dando en cada jefatura de departamento, sobre todo las materias que son muy prácticas y que se requiere, pues, ya de vuelta en algunos laboratorios, que ya saben algunos estudiantes quiénes son, cómo es este flujo de invitación, ¿no?, para poder entrar a nuestra institución. ¿Qué más nos trae, Jesús Flores? Totalmente bueno. También otra nota bastante interesante, y es que iniciará funciones el Circuito Cineteca Nacional, aquí en nuestra entidad. Será mañana miércoles 16 de febrero a las 6 de la tarde, cuando dé inicio en el vestíbulo del Teatro de la Ciudad, esta interesante actividad. El Circuito Cineteca Nacional, les platico un poco, bueno, resguarda el acervo fílmico más destacado de la memoria cinematográfica de nuestro país y del mundo. Esta actividad dará inicio con la proyección de la película El Castillo de la Pureza, que hay que destacar, es ganadora de 5 arieles y dirigida por Arturo Reifstein, y basada en hechos reales ocurridos en México en los años 50. Bajo esta premisa, la Cineteca operará a través de tres sedes, aquí en la capital de nuestra entidad, aquí en la ciudad de La Paz. Esto será bueno en el Teatro de la Ciudad, en el Museo de Arte de Baja California Sur, y en el Centro Municipal de las Artes, para progresivamente sumar recintos culturales de toda nuestra entidad, de todo nuestro estado. Cabe mencionar que este es un evento totalmente gratuito y bajo, y bueno, siempre nos está llevando, obviamente, el protocolo sanitario establecido, esto pues para evitar contagios y por supuesto garantizar la seguridad de las y los asistentes. Así que si se pueden dar una vuelta por ahí, pues qué bien, ¿no? Sí, adelante, de verdad que sí. Fíjense que esa información también nos la había hecho llegar nuestra compañera Ruth López, ¿no? Que tenía su programa aquí de Serendipian, también nos mandó información. Y una invitación, ahorita no puedo abrir, como siempre, fallas, ¿no? Fallas tecnológicas. Así que no puedo abrir algunos archivos, pero sí la invitación está abierta, sobre todo un casting que están haciendo para cómics aquí en el estado. No sé si tienen, ¿no tienes esa información, Jesús? ¿No? Ahorita si no la, yo la pongo, la paso para que quien quiera le interese, pues adelante, ¿no? Si no la publicamos. Muchísimas gracias, Jesús Flores, por estar atento en esta mañana y platicarnos lo más destacable de estos últimos días. Ahora sí que en la cuestión local. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Pues aquí es nuestro compañero Jesús Flores, pero vamos a un poquito a nota nacional e internacional, porque acuérdense que tenemos algunas entrevistas que mostrarles. Y es que nos vamos directamente a lo que sucede a escala internacional, porque aquí en uno de los temas que se están comentando, ahora sí que de manera global, es acerca de la empresa auditoria de Trump, Donald Trump, pone en duda sus estados financieros. Y fíjate que es una revelación de la firma contable que se produjo en medio de una indagación contra la organización de Trump. Esto en Nueva York, bajo la sospecha de que infló el valor de sus bienes para poder obtener préstamos bancarios. También otro tema que estás acudiendo a escala internacional es que el presidente peruano utilizará militares para combatir delincuencia callejera. Esto a fines de enero, el gobierno de Pedro Castillo había decretado al estado de emergencia a pedido de varios alcaldes distritales para contener la creciente ola delictiva. Y también más información también desde Washington es que dicen que no se ve señal tangible de la desescalada rusa en Ucrania. Hizo la Casa Blanca, sigue escéptica y teme ante un ataque ruso esta semana, por lo cual ordenó mover temporalmente su embajada de Kiev a la ciudad de Liv. Y más información en este tema es que Rusia regresa a cuarteles algunas tropas desplegadas en la frontera con Ucrania. Esto se trata de la primera señal de una potencial desescalada, como mencionábamos en el encabezado anterior, sobre las fricciones entre Moscú y Occidentes que se suscita desde finales del año pasado. Así que, bueno, un poquito para que usted conozca sobre ese tema, puede entrar a la Deutsche Welle para conocer la crónica del conflicto, ¿no?, ya anunciado anteriormente. Nos vamos a notas nacionales y fíjense que, pues, nos vamos a la cuestión económica porque el peso avanza y mercados respiran con el repliegue militar en Ucrania. Así la moneda mexicana se aprecia en 0.13% para ofrecerse en 20.37 por dólar. En más información económica, además de la del COVID-19, la tensión en Ucrania, se dice, impulsa a la inflación. El aumento en los precios de las materias primas, como el gas y el petróleo, tienen un efecto dominó. En más información, baja las reservas, no baja 23.8, creación de reservas para enfrentar riesgos en los créditos. Y es que fíjense que eso es un panorama que da la banca y ellos dicen que ve un mejor panorama económico para las familias. Esto es la muestra del cierre del 2021. Las reservas creadas para aminorar los riesgos en los créditos al consumo se redujeron a un 23.8% respecto al 2020. Esto es en cuestión financiera, perdón, económica. Aquí vamos moviéndole todos los botones que encontramos en nuestra compu. Y finalizando aquí con los temas financieros, les platico lo siguiente. Fíjese que usted ha escuchado mucho acerca del tema del aguacate en México y es que se habla de que las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos a los aguacates de exportación procedentes de Michoacán permanecerán suspendidas durante el tiempo que sea necesario para garantizar la seguridad de los inspectores que trabajan en México. Esto después de que los empleados fueran amenazados verbalmente, lo indicó el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal y el Departamento de Agricultura. Esto, bueno, se hace en la suspensión de las revisiones estadounidenses en Michoacán y se platican, ¿no?, de que esto fue ordenado tras un incidente de seguridad, una amenaza verbal que ya se comentó, que involucró a sus empleados. La suspensión se mantendrá por el tiempo que sea necesario para asegurar las acciones apropiadas y garantizar la seguridad del personal que se trabaja en México. Eso pues el tema da la vuelta también al mundo. Y fíjense también, aparte, nos vamos a una nota. Es una entrevista más bien con nuestra compañera Ana Lugo, que es la al artista cática mayoral. Vamos, Brisa Mendoza. Brisa Mendoza está en los controles técnicos y en un momento regresamos. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás la información más relevante del día a escala nacional e internacional. Encontrarás también lo último de la Agenda Universitaria. Acompáñanos de martes a jueves en punto de las 9 am, solo en Radio WAPS. Sintoniza Agenda 1180. Mantenerse informado es muy importante. Agenda 1180 es tu espacio ideal, donde encontrarás. Hola, muy buen día. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchísimas gracias por acompañarnos en un espacio más de entrevistas. Hoy nos encontramos con cática mayoral. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contenta de estar acá y poder platicar con tu audiencia. Sí, bueno, ¿qué te parece si les platicamos a la audiencia y a los que nos están viendo también por Facebook y nos escuchan por la radio? ¿Por qué estás aquí? Bueno, te vamos a entrevistar porque cática está a cargo de una convocatoria que se llama Mi Historia en Canciones. Entonces, pues hace un par de semanas salió esta convocatoria y nos tiene la información aquí en directo. Cática, ¿qué te parece si nos cuentas los detalles de esta convocatoria? Me parece muy bien. Pues fíjate que este taller que yo estoy promoviendo, que estoy invitando a las niñas y niños del Triunfo, se dio gracias a la convocatoria que hizo el Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Y esta convocatoria se llama Piedritas Pintas, en la cual se invitó a artistas de aquí del Estado a crear propuestas educativas en el ámbito de las artes y de la historia y el patrimonio cultural dirigidas a Niñas y Niños. Y yo metí el proyecto de Mi Historia en Canciones y fue seleccionado, afortunadamente. Y el sábado pasado tuvimos la primera sesión en el Triunfo, lo cual pues fue muy bonito porque pues sí llegaron cuatro niñas, tres niños. Es un pueblo pequeño, como muchos saben. Y pues ya el hecho de que ya estemos iniciando así me dio mucho gusto. Sin embargo, pues seguimos haciendo la invitación a la ciudadanía infantil de allá del Triunfo para que se sumen, porque este trabajo lo vamos a estar realizando todos los sábados del 29 de enero, que fue el sábado pasado, hasta el 12 de marzo. El 12 de marzo va a concluir el taller y el 20 de marzo van a hacer un festival artesanal que hacen cada año allá en el Triunfo. Y platicando con la subdelegada de ella me comentaba que casi no participan niños porque pues no ha habido como una actividad dirigida a ellos y estamos muy contentas de que con este taller los niños y niñas puedan presentar los resultados haciendo canciones que hablen sobre su patrimonio cultural, sobre su historia, sobre todos esos aspectos que le dan identidad a estas niñas y niños y además muestren su talento a la población de allá del Triunfo, a sus mamás, sus papás, sus familias y que pues se sigan nutriendo de arte este pueblo que es tan bonito. Y pues estoy contenta por eso y gracias por el espacio y poder compartirlo por acá. No, pues muchas gracias a ti, así como lo comentan las personas del pueblo que casi nunca se hacen este tipo de actividades en las que incluyan a niños, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ti por dar el espacio a los pequeñines y no sé si puedas repetirnos las fechas y la hora y también no sé si tengan un lugar específico en donde se realice este taller. Sí, 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 pues mira, se va a hacer todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Casa de la Cultura del Triunfo, que es en el mismo lugar donde está un reloj, que es un edificio colonial donde también es la subdelegación. Ahí en este espacio se va a dar el taller con todas las medidas de salud necesarias, todos los niños y niñas y yo también llevamos cubrebocas y pues estamos en un espacio al aire libre. Va a ser muy lúdico, vamos a divertirnos mucho y pues hacer este trabajo de crear canciones incluye varios aspectos que fortalecen por una parte la creatividad, por otra parte el uso del español, por otra parte el dominio de las rimas, la psicomotricidad también porque tiene que ver con el trabajo mental en sincronicidad con el cuerpo, la entonación y muchos aspectos que van a estimular el desarrollo de los niños y niñas además de aportarles pues un conocimiento que les va a servir para toda su vida, que es el de la música, que les va a ayudar a canalizar también procesos emocionales, sirve también como una cuestión que ellos pueden adquirir como un oficio, la música como una profesión, como una disciplina artística y contribuir pues con el florecimiento del arte en El Triunfo y en todos nuestros municipios y pues de nuestra localidad. Suena muy padre, súper, súper. Y pues como ya escucharon acá, chica, esto va a ser un taller que va a estar los fines de semana hasta el 20 de marzo, creo que sería el último fin de semana, ¿verdad? Donde va a haber una feria. Sí, esto va a ser, mira, el taller va a ser todos los sábados, desde el sábado pasado que fue el 29 de enero hasta el 12 de marzo. Y el 20 de marzo va a ser este festival en el que van a poder mostrar, vamos a poder mostrar y compartir con la comunidad El Triunfo los resultados del taller, que van a ser las canciones que hicieron los niños y niñas, que se van a presentar ahí en vivo, en un concierto. Ok, muy bien. Entonces pues invitamos a las personas que les gustaría asistir, bueno, más que nada para los interesados en que los pequeñines aprendan, ¿no? Recordemos que este taller es gratuito, por si tienen dudas, pues no sé si puedas decirnos cómo podemos encontrarte en redes sociales o un número telefónico para las personas interesadas. Claro, por cualquier información les doy mi número, es 777-130-8457 o pueden escribir al correo electrónico CATSIBE, que es K-A-T-S-I-B-E arroba hotmail.com o, bueno, dirigirse directamente a la Casa de la Cultura del Triunfo el próximo sábado a las 10 de la mañana, ahí vamos a estar y ahí pueden llevar a sus niños directamente. Ok, muy bien. Entonces, para que se animen. Muchísimas gracias, Katsika, por esta información. Gracias, Ana. Espero que también les haya servido un poco a las personas que estén interesadas en llevar a sus hijos e hijas. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Un buen día. Nos vemos la próxima. Igualmente. Saludos. Lindo día. Eso, en la señal del 1180 de Amplitud Modulada. Gracias por la entrevista a Ana Lugo y también a nuestra artista invitada, Katsika Mayoral. Bueno, fíjense que ya estamos a punto, no a punto de finalizar nuestro programa, pero sí le hacemos una atenta invitación porque tenemos otra entrevista. Esa la realizamos hace un año, ¿no? Y también fue en el día, para que nos platiquen acerca del día del amor y de la amistad, sobre todo qué sustancias liberamos, detenemos, tenemos, cuándo nos enamoramos, ¿no? Entonces, Katsika, perdón, la doctora Erika Torres, que trabaja aquí en nuestra institución, nos platica un poco acerca sobre ese tema. Y fíjense que es bien interesante. A lo mejor usted ya leyó ayer información, pero bueno, esa se la hicimos hace un añito para que usted se quede atenta a esa entrevista. Pero fíjense que nomás le hacemos llegar el siguiente aviso, y es que este, el día, iba a decir este viernes, pero no, el próximo viernes 25 de febrero del año en curso, bueno, ya será, estará lista la, los horarios de la ceremonia de graduación. Tú los puedes ver en el Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, pero se llevarán a cabo esta ceremonia, ¿no? A través de, del Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. A las nueve de la mañana, bueno, estará la primera, son las carreras de biología, marina, agronomía, bioingeniería en aguacultura, fuentes de energía renovable, pesquerías, prevención de desastres y protección civil. Que de ahí, fíjense, esta carrera es la que la doctora Erika, pues, es la responsable de esta carrera. En el bloque dos, está, es a las 17 horas, a las 5 de la tarde, ¿no? Las carreras que, que estarán en graduación son desarrollo de software, tecnología computacional, administración de tecnologías de la información. El bloque tres, a las 19 horas, con las carreras, con las carreras de derecho de, de los cabos y la, y el campus La Paz, así también la extensión académica de los cabos. Su, eh, graduación será a las 12 del día, y bueno, no te la pierdas, 25 de febrero, es viernes, no lo olvides, así que ya, ya sabes esa información que tienes, pertinente para ti. Y otra de las cosas que está publicando nuestra institución es acerca de que ya inicia tu servicio social, si es que sean tus créditos correspondientes, no los dejes hasta lo último, ¿no? Así que, para mayor información, entra, puedes mandar un correo a serfsocial, arroba waps.mx, s-e-r-u-b-s-o-s-i-a-l, arroba waps.mx. Para mayor información, también puedes entrar al Facebook de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, allí encontrarás información pertinente sobre ese tema. Y bueno, ya aquí nos vamos casi despidiendo, vamos con nuestra compañera, la doctora Erika Torres, con esta entrevista que le hicimos hace un año en torno a la química y el amor. Muchas gracias, eh, Brisa, Brisa Mendoza estuvo en los controles técnicos, le agradecemos también a nuestro compañero Jesús Flores, que estuvo platicándonos las notas más importantes de estos últimos días. Así que, les dejamos con las entrevistas, se despide Yasmín Rodríguez, nos vemos el día de mañana, miércoles, y excelente martes, ¿no?, 15 de febrero. Hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí, aquí, esperando tu entrevista, tu plática, tu charla de esta mañana, y bueno, efectivamente, entramos directamente con ella para platicarles acerca de un tema sumamente también importante sobre el tema del amor y la química. A ver, doctora, ¿qué nos tiene información al respecto? Uy, bueno, pues es un tema súper padrísimo, me encanta hablar de él, siempre me preguntan de qué es el amor, y bueno, pues a veces hasta le quitamos lo romántico, ¿no?, cuando empezamos a platicar de eso, pero porque le podemos decir que es un conjunto, fíjate, ¿cómo empieza, no?, un conjunto de emociones que son provocadas por una serie de sustancias químicas, hay una liberación de hormonas, de neurotransmisores, de escauras neuronales, en las cuales involucran olores, muchos aromas, y todo eso nos lleva a lo que es el enamoramiento, ¿no? Entonces, pues, hay tres etapas, principalmente, en donde las primeras dos, pues tiene mucho que ver y cómo están involucradas las, este, estas sustancias, ¿no? Desde la primera etapa, que es la chispa del enamoramiento, que decimos, vemos a alguien y, oh, me enamoré, ¿no?, y a veces decimos que de la vista nace el amor, pero curiosamente, sí, tienen que ver todos los sentidos en el enamoramiento, pero el principal es la nariz, ¿tú crees? La nariz, la nariz, ¿por qué? Porque nosotros cuando buscamos, cuando estamos en la etapa de enamorarnos, pues vemos muchas personas y una nos gusta, otra no nos gusta, y las vemos y nos gustan su fisonomía, a veces hasta su forma de ser, porque lo que estamos buscando biológicamente es la variabilidad genética, ¿no? Pero, si hay tantas personas, ¿por qué no nos enamoramos de todas? ¿Por qué solo nos enamoramos de unas pocas? Si en realidad hay muchas que cumplirían con todas esas características que estaríamos buscando, ¿no?, para tener una pareja, pues es por, por cómo huelen ese, 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 ese aroma, ¿no? Son una serie de, 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 feromonas, las cuales esa combinación o esa mezcla de, de aromas nos, nos agradan y es lo que nos gusta, y es por eso que hay personas que nos gustan y nos enamoramos de ellas. ¿Cómo ves? Pues interesante, porque bueno, de repente, alguien está enamorado de ti, y pues no eres correspondido, ¿no? Tú lo rechazas, o viceversa, ¿no? Entonces, no sé también en qué pueda consistir tus feromonas, ¿no? Claro, porque inclusive a veces pasa de que dices, oye, pues es que fulanita o fulanito, tú le gustas, y pues dices, híjole, pues, qué barbaridad, pero a mí no me gusta, ¿no? ¿Qué, qué factor influye, no? Lo que pasa es, ajá, sí, porque dices tú, qué feromonas, o sea, tienen que estar en mis cuidados para, porque obviamente siempre pasa, ¿no? De que quieres que esta persona te haga caso, y pues no, no te hace caso. Y por más que quieras, no hay manera, ¿no? Y ahí también hay otros que te gustan, tú, a ti te gustan y no hay manera. Bueno, pues tiene mucho que ver, porque cuando nosotros entran por la nariz estos aromas de las personas, se empiezan a hacer una serie de estimulaciones, entre ellas, bueno, pues unos neurotransmisores muy traviesos, dentro de ellos está la dopamina. Es la primera sustancia que hace la liberación. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que lo que hace es generarme euforia, generarme placer. Pero fíjate que es muy curioso, porque es la misma, la misma neurotransmisor que se libera cuando estamos jugando juegos de azar, ¿sí? Es la misma emoción la que se siente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos a la persona que nos gusta? Nos sentimos todos emocionados, ¿cierto? Nos da esa emoción, inclusive a veces pasa, ¿no? Con los chicos de que los ves y, ¡ay! Mínimo lo vi y ya me hizo el día, ¿verdad? Bueno, pues es ese placer por verlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando este neurotransmisor desaparece? Pues sentimos tristeza, por ejemplo, ¿no? A veces que los chicos o a una persona que le gusta a alguien no la ve, dices, ¡ay! No la vi y estoy muy triste, ¿no? Bueno, eso es lo primero que sucede, ¿no? En la primera etapa de la chispa. También en esta etapa de la chispa hay una, este, otra hormona que es la norepinefrina. La norepinefrina lo que hace es la liberación de una hormona suprarrenal que todo el mundo hemos escuchado y es la adrenalina. La adrenalina por sí sola, pues decimos que es una hormona que nos tiene en un estado de alerta, pero cuando nosotros nos estamos enamorando, sentimos que entramos en una montaña rusa de emociones por completo. Empezamos a sentir euforia, empezamos a sentir efusividad, también nos da miedo. Es la típica frase de que es que siento palomitas en el estómago o maripositas en el estómago. De ver a la persona que nos gusta y entramos en una, en una, en una montaña rusa, ¿no? Y bueno, pues es la responsable de decir que el amor es ciego porque es en ese momento en donde no ves, no sientes, más que estás enfocada en la persona que, que te hace sentir todas esas emociones. Y como cereza del pastel, o bueno, más que cereza del pastel, decimos el condimento de, de esta, de esta mezcla de, de sustancias, tenemos a lo que es la feniletilamina, que también es un neurotransmisor, pero que curioso porque esta sustancia es de la familia de las anfetaminas. O sea que esta sí, es una super droga también. Adictiva, ¿no? Porque mi siguiente pregunta era en torno al deseo, entonces, porque nos han preguntado, entonces, es el amor, la química y el amor, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles sustancias químicas son las que están cuando tenemos un deseo, no? Pues justamente son estas tres, ¿no? Y esta te digo que es como que, la chila, ahora sí que el, el condimento de, de las otras dos. Esta nos, lo que nos hace es que nos produce muchísima felicidad, nos produce mucho optimismo, de sentirnos contentos, de sentirnos motivados, ¿no? Que inclusive, fíjate que esta sustancia se estimula mucho con, con el consumo de los chocolates, ahí es en donde la encontramos. Justamente por eso, yo creo que es un símbolo, ¿no? Cuando, este, por ejemplo, ahora que pasó el día del amor y la amistad, pues, ¿qué pasa, no? Que nos regalan chocolates, es lo más tradicional. O también cuando hay una ruptura amorosa, lo que estamos buscando siempre, pues, son los chocolates, ¿no? Y es precisamente por, por esa situación de que nos estimulan a sentir esa felicidad, ese agrado. Entonces, si tú mezclas, por un lado, la euforia que te da la dopamina, la adrenalina que te mantiene ansioso, este, sin poder dormir, todo emocionado, con un conjunto de emociones, y la felicidad que te da la feniletilamina, pues, es la primera etapa del, del enamoramiento. Es cuando realmente estamos enamorados, ¿no? Nos sentimos con ganas de siempre estar con la persona, queremos estar con ella. Después viene otra etapa, la cual llamamos, que es la, la etapa, pues, ahora sí como de la, de la formalización. ¿Qué es esa etapa de la, de la formalización? Es cuando ya estamos con esa persona. También ahí hay, eh, tres, este, neurotransmisores muy importantes, que seguramente has escuchado de ellos, ¿no? Pues, uno es la oxitocina. Sí, siempre te recuerdo con ese tema. ¿Más de? Siempre te recuerdo con ese tema, porque creo que es lanzar, inclusive, hasta memes, ¿no? De que hablas de la oxitocina, entonces, recuerdo en algún momento, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la oxitocina es, este, también otra de las, de las sustancias que nos, que nos tienen enamorados. Porque esta, esta sustancia es muy, muy particular, ¿no? O sea, cuando ya empezamos a tener una, una relación, pues, digamos, ya hay una, una formalización. Que estamos juntos. Empezamos con la sensación de que, uy, todos queremos estar pegados con la persona a la que queremos y a la que amamos y a la que adoramos. Y el contacto físico para nosotros es súper importante. Esta, se, justamente, se libera cuando, cuando tenemos el contacto físico. Inclusive, por ejemplo, hay algunos animales que, este, que solo pueden, este, ahora sí que, copular, como se dice, siempre y cuando tengan ese contacto físico. Que es como se hace esa liberación. Esta oxitocina lo que hace es promover los lazos entre las parejas. Les gusta estar todo el tiempo juntos. ¿Por qué? Porque lo que nos da es una estabilidad emocional. Nos sentimos tranquilos. Inclusive, hasta nos sentimos relajados de que esa persona esté con nosotros. También, por ejemplo, esta misma, este, feromona se, se libera cuando estamos en, 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 en el, en el parto. Es la que, justamente, se, se estimula para que pueda hacerse la, la, dar, se pueda dar a luz, ¿no? No, entonces, ajá. Sí, dime. Sí, no, perdón, perdón. Fíjate que lo curioso de esto es que cuando bajan los niveles de oxitocina, se liberan los, 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 y se incrementan los niveles de cortisol. Adivina quiénes aparecen por ahí. ¿Quién? Los celos. Ajá, ok. Y ahí, ¿qué, qué pasa? En el chat, lo que sucede es que cuando los niveles de oxitocina están bajando y se incrementan, y se incrementa el, lo que sería el cortisol, el cortisol es otra de las hormonas que nos genera agresividad, ¿no? Entonces, si ya no tenemos esta oxitocina que nos hace una estabilidad emocional, ¿qué es lo que sentimos? Vamos a perder a la persona, ya no vamos a poder estar con ella, ya no voy a poder estar feliz, ya no voy a, este, ya no voy a poder tener esa, inclusive se puede volver una dependencia, ¿no? Así es. Entonces, lo que sucede es que aparecen los celos, aparecen los enojos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy, esa es una característica muy particular, ¿no? Los celos son provocados por los bajos niveles de oxitocina y que se empieza a incrementar el cortisol, ¿no? Entonces, por eso son esas emociones. Pero no solo actúa en esta etapa de formalización y reforzamiento de estas sustancias, también aparece lo que llamamos la serotonina, que es el neurotransmisor de la felicidad, ¿no? También es una droga, ¿sí? Y, este, lo que ocasiona es que demanda la necesidad de encontrarse con, con este, con la persona que quieres o con la persona amada, ¿no? Y, finalmente, bueno, pues, este, nos ayuda también a pensar en positivo. Cuando estas sustancias, este tsunami de, este, de, de sustancias ya se tranquilizan y vuelve la calma, Entonces, es cuando empieza la, la tercera etapa, ¿no? Y baja la cascada química. Y, entonces, ahora sí es cuando ya, pues, podemos decir que aparecen las realidades, ¿sí? Ya que no tenemos ese amor ciego que nos da la adrenalina, nos empezamos a dar cuenta de los defectos de las personas. Inclusive, en algunos casos, es que sí te quiero, pero ya no siento lo mismo. Como, eh, inclusive, por ejemplo, a, este, como la serotonina es una sustancia que me provoca felicidad, ¿sí? Este, cuando empiezan a bajar estos niveles, algunas personas, inclusive, lo que empieza a pasar es que empiezan a buscar otra pareja. ¿Por qué? Porque dejan de sentir esas emociones. Entonces, claro, ya no se sienten igual, ya no sienten esa emoción, ya no sienten esas maripositas en el estómago. En realidad, la tercera etapa ya es, ahora sí que es la verdad sobre la pareja con la que te encuentras, ¿no? Entonces, ahí deja de ser una influencia, una alta influencia en lo que es la química a lo que son, pues, los valores, las costumbres, los gustos ya en sí de la persona, ¿no? Entonces, como vemos, sí, justamente la primera etapa, inclusive, me, me, este, me da, a veces me da un poco de ternura cuando me dicen, maestra, es que, ¿qué es el amor en las clases, sobre todo en bioquímica? Porque les digo, no les voy a platicar, porque luego dicen que se les, este, se les quita, este, le quito la belleza al amor. Pero, bueno, en realidad, pues, este, la verdad, el amor es, es precioso, es bonito sentir esas emociones. Todos las sentimos, no nada más lo sienten los adolescentes, también nosotros los, los adultos lo, lo llegamos a sentir. Y, bueno, pues, lo más difícil ya es en sí, pues, la tercera etapa de que tenemos que empezar con la convivencia, ¿no? Y es ahí en donde está el verdadero amor. Estoy con la persona porque la quiero, sé que tiene sus defectos, pero está ahí conmigo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que nos queda? Nosotros, pues, tener esa chispa de estar estimulando a nuestra, a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados con un poco de serotonina, con un poco de oxitocina, fíjate. Eso es, es muy importante. Ajá, sí, qué interesante porque, bueno, de repente no pensamos en, en nuestras químicas, ¿no? Pero, eh, pudiéramos decir entonces que no eres tú, son mis neurotransmisores, no sé, ¿no? Sí, exacto, o sea, no eres tú, son mis, son mis hormonas, son mis neurotransmisores, los que realmente me hacen sentir así, ¿no? Y eso, fíjate que es importante comentarlo porque, este, justamente cuando hay una ruptura amorosa, muchos psicólogos lo que recomiendan es que cero contacto con la expareja. ¿Por qué? Porque lo que tratas de hacer es de evitar que al verla y estar con ella haya un contacto que haga la estimulación de la oxitocina. Inclusive, por ejemplo, ya poniéndonos un poco más serio en este sentido, eh, las, las relaciones tóxicas, a veces, precisamente por este tipo de estimulaciones, estas sustancias, pues, son una droga. Entonces, a veces no estamos con la persona porque realmente queramos sentir o tengamos ese afecto que, que sucede en la tercera etapa, sino que estamos haciendo una estimulación de sustancias nocivas. A veces, inclusiva, pues, tenemos que pasar por el proceso, lo decimos con una ruptura amorosa, una desintoxicación, ¿no? Es la desintoxicación del amor y de esas emociones. Pero también hay cosas positivas de este tipo de cosas. Por ejemplo, este, en Francia hubo un, hace tiempo, no recuerdo, creo que fue en el siglo XIX, veían que en un orfanato unos bebés estaban súper bonitos y súper preciosos, ¿no? ¿A qué se debía eso? Era a que abrazaban una señora que cuidaba a los bebés en la noche, los abrazaba a los, al cunero que le tocaba. Mientras que había otro cunero que, pues, nada más los atendían y los veían, pues, no los veían tan rositas, tan, tan bonitos, tan contentos. Y entonces pusieron cámaras y lo que observaron es justamente que la señora, como no podía tener bebés, los abrazaba. Entonces, pues, eso, pues, les daba un mejor cuidado, ¿no? Son, es todo este tipo de emociones. Son, son muy bonitas, son muy interesantes. Y a veces nos explica el porqué de las cosas, el porqué actuamos de tal manera cuando estamos enamorados, ¿no? Y, este, y pues, lo más bonito es poderlo disfrutar siempre con cuidado, porque cuando tenemos a la adrenalina cerca, a veces no sabemos ni cómo actuar y cometemos, este, de si tomamos decisiones que no son las más acertadas. Por eso es recomendable no tomar decisiones enamorados. Aléjese de esa persona en este momento porque tu nariz empieza a funcionar, ¿no? Entonces, este, hay que tomar en cuenta esos consejos que nos dice ahora la doctora Erika Torres Echoa. Doctora, ¿se nos agota el tiempo algo con lo que quiera finalizar? La verdad, es muy importante la práctica de esta mañana, los contenidos que está comentando, ¿no? Si bien a veces no pensamos cuál es la relación entre la química, la biología, ¿no? En nuestro enamoramiento, pero si bien esta charla nos ayuda muchísimo. No, pues, mira, de entrada, muchísimas gracias. Como siempre, disfruto un chorro platicar contigo. Ya lo sabes, me encanta porque siempre tocamos cosas padrísimas. Y lo que les puedo decir ahorita en el mes del amor, disfrutan el amor, disfrutan sus emociones con responsabilidad porque de verdad a veces la adrenalina nos trae un poco, un poco loquillo si no sabemos lo que hacemos. Pero de verdad que enamorarse es hermosísimo y el reto es llegar a la tercera etapa y pues siempre tener esa hermosa felicidad, ¿no? Y pues muchísimas gracias, como siempre. Ya sabes. No, muchísimas gracias. Creo que quedan algunas dudas pendientes. Lamentablemente el tiempo se agota. Creí, fíjese que aquí con 20 minutos es rápido, pero no. Hay mucha información, inclusive otros temas, ¿no? Que está ahí latente la química o la biología y no las tomamos de repente, ¿no? La importancia porque si bien nos han hecho creer o hemos creído a través de la publicidad, de lo que sea, ¿no? Te amo con el corazón. Y el otro día me decía una doctora, pero es más importante tu hígado. Y yo, ¿cómo que mi hígado? Sí, yo. Te quedas pensando, ¿será verdad lo que me dijo la doctora? Así es una duda, ¿no? Porque pues si bien ahorita mencionabas algunas frases que estás mencionando y las llevamos siempre a colación, ¿no? Pero ahí quedan pendientes solamente. Bueno, pues ya sabes, tenemos muchos temas que platicar y como siempre, cuando quieras y cuando gustes, con mucho gusto los comentamos e inclusive hasta los podemos relacionar. Y pues las otras ya sabes, cuando sean, adelante. Las contestamos con muchísimo gusto. Claro que sí. Bueno, pues aquí la doctora Erika Ochoa nos platica esa mañanita acerca de la relación de la química y el amor. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Bueno, pues esa mañana también agradecemos la presencia virtual de la doctora Jacqueline Valenzuela con los temas de energía. Y bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Mañana, ¿qué creen? Es jueves, toca turno a la maestra Gladys Navarro sobre la agenda mediática. Y bueno, muchísimas gracias, Erika y Juan Quintana en los controles técnicos. Nos despedimos. Muchas gracias por sintonizar. Gracias. Gracias.